Cállate corazón Y tú que te creías Maldito corazón Y tú que te creías Y corrido siempre Este es el sol ¿Para qué lo voy a buscar? ¡Sale! ¡Va! Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste San Juan de Perón Y tú que te creías Y tú que te creías Oír por hacer y yo Aunque sea por piedad Y tú te echaste orgullo Y tú que te creías ¿Por qué te encuentras solo Me sigas caídas? Y a veces no es lo mismo Amar o te ser amado Hoy te estás acabado ¿Por qué? Y en la cima me vas Maldito corazón Y me alegro de abrazo más Que llores y te olvides Maldito y gran amor La vida es una ruleta Donde costamos todos A ti se me ha tocado A ti se me ha tocado No me alegra Te doy tu buena suerte La espalda te ha golpeado Y hazme corazón ¡Vaya! No vuelvas a apostar ¡Vaya! 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 está bonito el audio, me gusta como suena se oye bonito el movimiento más se acopla uno se acopla bien yo no me caso compadre aquí viene el rey está en do no me caso compadre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!